¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha llegado el día en el que el Real Valladolid va a jugar el primer amistoso de pretemporada. Va a ser esta tarde a las 8 en Tordesillas, en el campo de las Salinas. El precio general para los adultos es de 5 euros y 2 euros para los niños. Luego hablaremos de eso, pero el Valladolid, que sigue avanzando en su nueva temporada, está de pretemporada, pero sigue presentando jugadores y siguen llegando caras nuevas. Hoy ha sido Jordi Masip, que viene de ser tercer portero del FC Barcelona y que viene aquí a competir por el primer puesto con Isaac Becerra, porque a día de hoy Pau Torres sigue buscando salida y de momento parece que no cuenta demasiado para el club. El Real Valladolid ha entrenado esta mañana y ha entrenado Masip con ellos. Ahí están viendo esas imágenes en las que el portero catalán nacido en Sabadell se ha ejercitado con sus nuevos compañeros a las órdenes de este hombre, de Luis César San Pedro, el técnico que sigue poniendo la maquinaria a punto y que sigue viendo cómo prácticamente cada día llega una nueva incorporación, en este caso la del portero de 28 años, catalán nacido en Sabadell, como decimos, que va a disputar sin duda alguna el puesto de titular con Isaac Becerra, sin duda competencia para mejorar el nivel en la portería del Real Valladolid. Seguimos a la espera de conocer qué va a pasar con Pau Torres, si finalmente encuentra equipo al que salir y un destino claro, que además incluso pueda dejar algún dinero en las arcas del Valladolid, porque no olvidemos que el portero tiene contrato con el equipo blanco y violeta. Masip ha sido presentado después del entrenamiento, ha vuelto a posar en los anexos del estadio José Zorría, junto a una de las porterías y posteriormente en la sala de prensa. Se ha declarado ilusionado por este reto, quería seguir creciendo y seguir teniendo o asumiendo responsabilidades, puesto que en el Barcelona estaba muy tapado como tercer portero, sí con la primera plantilla, pero sin opciones apenas de disputar minutos. Lo último que había jugado fue el año que el Barcelona B estuvo en la segunda división y jugó, completó 34 partidos. Es el octavo fichaje del nuevo Real Valladolid. ¿Cómo queda, por tanto, la plantilla? ¿Cómo está ahora mismo defectivos con los nombres que han ido llegando y con los que ya estaban? Por si alguno tiene un pequeño lío, se los hemos colocado en la siguiente información. Con su llegada son ocho las incorporaciones que ha hecho hasta el momento la dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Gómez. Lo dijo la semana pasada, una de las prioridades era cerrar la portería. Con la llegada de Masip son ahora tres los arqueros del primer equipo trabajando en los anexos, pero la idea es que al final del verano sean dos. Pau Torres lleva tiempo buscando un nuevo destino. Si recopilamos los fichajes línea por línea, queda claro que el club tenía la necesidad de reforzar la zona defensiva del equipo antes de completar a los hombres y conformarán el ataque blanquivioleta. Nacho y Antoñito completan los laterales. David, Alex Pérez y Guitian son los tres centrales que ahora mismo tienen ficha con el primer equipo. Calero podría completar la zaga. En el centro del campo hay variedad de jugadores. A los que ya tenían contrato, el Real Valladolid ha sumado cinco más, si tenemos en cuenta a Toni como un fichaje del verano. Y en teoría falta una llegada más para este puesto y ver qué ocurre con Anuar. Donde hay escasez de efectivos es en las bandas y en la punta del ataque. Ahora mismo tres tienen contrato, José, Mata e Iván Salvador. Cierto es que David Mayoral trabaja con el primer equipo en busca de su hueco. Parece que serán los puestos que más tarden en reforzarse, quizá por la dificultad que supone encontrar un nube puro. En cualquier caso, la idea de la Secretaría Técnica está muy clara. Dos jugadores por puesto. Falta por llegar un delantero, al menos uno, si no dos, porque se nos dijo la semana pasada que faltaba portero y delantero. El portero ya ha llegado, así que lo que pueda llegar es un medio centro y un delantero. Ese medio centro que anticipó sin quererlo el técnico Luis César San Pedro. No hay prisa, según Miguel Ángel Gómez, para acabar fichando. El mercado todavía tiene muchos días. No paro de trabajar. Y aparte de que puedan faltar o no, yo insisto en que seguimos trabajando en lo que pueda pasar hasta el 31 de agosto. Yo cuando estaré más tranquilo es el 1 de septiembre. Entre comillas lo de tranquilo, ¿no? Es decir, que yo cuando descansaré es el 1 de septiembre en ese afán de tenerlo todo controlado, porque al final de mercado la gente empieza a volverse un poquito, a ponerse nerviosa, a hacer ofertas y demás, fuera de situaciones que tenemos contemplado. Y por experiencia propia, prefiero tenerlo todo controlado. Miguel Ángel Gómez ha tratado de explicar también este mediodía, aunque no ha quedado del todo claro, la relación con la familia Pozo, la que fue propietaria del Granada, entre otros, antes de vendérselo a unos inversores chinos. Bueno, vino Sully cedido por el Watford para la primera plantilla, no nos llamó la atención, pero sí nos llamó la atención que en la jornada de ayer el club anunciara que incorporaba cuatro jugadores cedidos del Watford para el filial y todos ellos extracomunitarios. Nos llamó un tanto la atención, indagamos un poco, encontramos el nombre de la familia Pozo, que no ha salido del todo bien de Granada, cuyos nombres de los jugadores que vienen aquí cedidos hasta el filial parecen estar, bueno, pues enredados en alguna cuestión burocrática, de papeleo, de si van a un lado, si pertenecen al otro, si tienen que finiquitar con el Granada, un auténtico lío que les intentamos explicar a continuación. La cesión de estos cuatro jóvenes jugadores del Watford inglés al promesos ha resultado llamativo. Se trata de una operación poco común en el Real Valladolid, pero para Miguel Ángel Gómez, esta cuádruple cesión, sumada a la de Suleiman para el primer equipo, se marca dentro de una nueva vía de actuación del club blanco y violeta. Ante la merma de recursos económicos, dice el director deportivo, es bueno iniciar nuevos contactos. En este sentido, Gómez ha reconocido el acercamiento y la buena relación existentes con Gino Pozo, propietario del Urdinense y también del Wallform. El objetivo no es otro que dar minutos y facilitar una progresión a jóvenes jugadores a cambio de que, sin perjuicio económico para el Valladolid, varios de estas jóvenes promesas prueben suerte aquí y puedan demostrar su calidad. El italiano visitó Valladolid la semana pasada y Gómez ha reconocido esta mañana que la cesión de Sule fue la primera toma de contacto entre ambos. Fue satisfactoria y de momento, eso sí, ha dejado muy claro que entre el Real Valladolid y el empresario italiano no hay ninguna vinculación contractual, solo quiere ayudar, dice. Bueno, el mundo del fútbol que está lleno de colaboradores que quieren ayudar amablemente, sin duda alguna, a todo el mundo. Qué cosas. Bueno, vamos a seguir adelante y no quitaremos la vista de ese asunto. Vamos a lo deportivo, estrictamente deportivo, porque realmente el Real Valladolid sigue entrenando y a buen ritmo. A pesar del calor que tenemos en nuestra ciudad, no afloja Luis César San Pedro, sigue dándoles a los suyos, exprimiéndoles en ejercicios físicos, alternando con balón. Incluso hoy han ensayado hasta lanzamientos de penalti, lo cual está francamente bien para estos torneos veraniegos que a veces se tienen que solventar así porque no hay prórroga, lógicamente. Y no está mal que lo vayan ensayando por si acaso. Y es que esta tarde el Real Valladolid afronta al primer amistoso de pretemporada. Será en el campo municipal de Las Salinas, en Tordesillas, donde curiosamente el año pasado, en los primeros días de agosto, se enfrentó al lugo que entrenaba Luis César San Pedro. También imágenes precisamente de ese encuentro que el año pasado ganó el Real Valladolid con un gol de Iván Salvador, por 1 a 0. Ganó el equipo vallesoletano. Las entradas para esta tarde al precio de 5 euros para adultos y 2 euros para los niños. Insisto, a las 8 de la tarde en Las Salinas, ante el Atlético Tordesillas, que entrena este año su antisedano. Nos vamos esta tarde a las 9 y 20 con Marina Marcos. Las imágenes de ese partido en Tordesillas se las ofreceremos mañana aquí a esta misma hora. Adiós, buenas tardes. Gracias. Gracias.